El impacto en las decisiones de compras. Vamos a empezar definiendo qué es gestión de inventarios. Primero, no definiendo, perdónenme. ¿Qué es la gestión de inventarios? Que es muy conocida con el controlando, controlando el caos, ¿sí? Gestión de inventarios, controlando el caos. ¿Qué es la gestión de inventarios? Que nosotros como almaceno, como inventarios, nos comuniquemos directamente con los proveedores, ¿sí? ¿Por qué? Porque en muchas empresas, al ser un área muy sensible, al ser un área muy sensible, los proveedores tienen determinados con quiénes uno se va a comunicar, ¿sí? Y, por ejemplo, en algunas empresas se dice, ¿no? Puedes comunicarte solo con el área de compras, solo con el área de ventas. ¿Sí? Perdónenme, me pido un segundo, por favor. Gracias, Termina. Gracias, Termina. Trabajo, Martín. Amén. Rezada. Adiós. Adiós. Gracias. Muy bien, estimados. Vamos a darle unos minutitos a nuestra Miss. Ahí vi una consulta en el chat, ¿no? Sí. Gracias, Lucía. Perdóneme, por favor, que pases con un tema familiar. Deme, por favor, dos minutos. Muy bien, mientras tanto, no se preocupe, Miss. Aquí vamos a estar respondiendo algunas dudas. Nuestro examen, estimados, que es único en nuestro curso, que es necesario para poder aprobar el curso, ya se brinda al finalizar. Y al finalizar, recién estamos en nuestra tercera clase, así que no se preocupen. Su principal objetivo por ahora es poder aprender. Aprender, hacer sus apuntes. Recuerden hacer su resumen de las partes más importantes que se desarrolla en cada sesión. Y luego, ya con más calma al finalizar el curso, vamos a tener un examen único con 10 preguntitas básicas referente a lo que hemos estado avanzando en el curso. Ese examen será a través de un enlace de Google Meet, por el cual ustedes van a poder ingresar y ahí llenar sus datitos, ¿ya? Ajá. ¿Qué dice cuándo será el examen? Ah, ya. ¿Cuándo será? Dicen, ¿no? Al finalizar el curso. Al finalizar el curso. Ya nuevamente indico el examen es al finalizar el curso. Ya recién estamos en la tercera clase. Recuerden que nuestro curso son de dos semanas. Ya estamos en la primera semana. Muy bien. Recuerden también descargar su material. Y el día de hoy, al finalizar, vamos a tener un pequeño juego de preguntas y respuestas. Así que esténse atentos a nuestra clase el día de hoy. Les voy a dar preguntitas simples, sencillas, fáciles para que ustedes puedan responder. Y los más rápidos o los cinco primeros que respondan correctamente van a poderse llevar puntitos adicionales sobre su promedio, ¿ya? Así que, por favor, no se retiren. Y también indicarles los que recién se han unido al grupo de WhatsApp, el día de mañana, en horas de la mañana, estaré compartiendo nuestra clase del día de hoy, junto con las otras clases desarrolladas. Una lista de playlist de la clase. Lucía. Adelante, licenciada. Perdóname, por favor, les pido mil disculpas. Por favor, les pido las disculpas del caso por este gran percance. Bien, vamos a continuar con nuestra sesión, ¿sí? Bien, entonces, gestión de inventarios controlando el caos. Uno debe comunicarse y gestionar sus inventarios desde que se encuentra con los fabricantes. Sin embargo, eso no quiere decir que vamos a comunicarnos directamente con el fabricante si la política de nuestra empresa es no nos comunicamos con los fabricantes, ¿sí? Porque como es un área muy sensible el realizar las compras, el área de aprovisionamiento, el área de compras, ¿sí? Al ser un área tan sensible, muchas veces se tienen restringidas las comunicaciones, ¿sí? Es decir, se puede uno solo comunicar, por ejemplo, solo a las personas que hacen compras. Solo se puede comunicar con el proveedor para casos muy puntuales, el cliente interno, ¿no? Entonces, tenemos que respetar y regirnos a esas políticas o a sus procedimientos que seguramente tendremos establecidos. Y que si no los tenemos establecidos, siempre es bueno que se restrinja la comunicación directa con proveedores para evitar cualquier accionar no ético, ¿sí? Pero tener en cuenta que la gestión de inventarios no solamente va desde que están los productos dentro de mi almacén, ¿sí? La gestión de inventarios va desde que los productos han sido solicitados, desde que ya van a ser parte de mi almacén, ¿sí? Parte de mis existencias, de mi inventario. Recordemos ello siempre, porque muchas veces se piensa que solo lo debemos considerar cuando está físicamente con nosotros, ¿sí? Y hasta dónde se cuenta, hasta dónde le hago seguimiento. Hasta que llega a mi cliente interno, ¿sí? Como dispensación o en su defecto hasta que llega mi cliente final hasta el punto de venta, ¿sí? Depende si estoy en el almacén de materia prima o estoy en el almacén de producto terminado, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la gestión de inventarios? El principal objetivo de la gestión de inventarios es tener el producto específico organizado en el momento oportuno, ¿sí? Es por esto que tiene que tenerse una visibilidad del inventario y, sobre todo, que sea confiable. ¿Por qué? Porque de esa información vamos a saber cuándo hacemos los pedidos, cuánto es que debemos pedir y dónde deben almacenarse las existencias desde que llegan, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros recibimos mercadería, recibimos productos, materia prima, lo que vayamos a recibir, y nosotros debemos ingresarlo y colocarlo al lugar donde va a ir desde el momento que llegó a nosotros, desde el momento que llegó a nosotros, ¿sí? Bien, dentro de gestión de inventarios existen algunos conceptos importantes que tenemos que tenerlos muy claros. ¿Qué es el inventario? El inventario no son las unidades, la existencia, ¿sí? Los SKU, ¿sí? El inventario es la parte matemática que hacemos dentro de los almacenes, ¿sí? Es decir, ese conteo que realizamos, ¿sí? Y el stock sí es las existencias que tenemos dentro de ese almacén. Muy conocidos también como SKU por sus siglas en inglés, ¿sí? ¿Qué son los SKU? Son todos los tipos de existencias que tenemos. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, yo soy de una fábrica de gaseosas, ¿no? Y tengo gaseosas de naranja, de, ay, no sé, negra, cola, este, piña, ¿sí? Mejor soy de la fábrica de jugos, más fácil. Tengo naranja, piña, fresa, esos son mis SKUs, ¿sí? Yo vendo jugos, sí, pero tengo distintos SKUs, ¿sí? Siguiente, materia prima. La materia prima es todo aquello que está directamente relacionado con nuestra producción, con el producto terminado. Forma parte primordial, parte principal del producto terminado, ¿sí? Y los suministros, ¿sí? Los suministros, los suministros son aquellos que forman parte del producto terminado, pero que no son la parte primordial. Forman parte de manera indirecta, pero son parte del producto terminado, ¿sí? Adicional a ello, tenemos otros dos conceptos que es importante los conozcamos, productos en procesos y productos terminado. ¿A qué se refiere a ello? ¿Y por qué es importante conocerlo en nuestra gestión de inventarios? Muchas veces iniciamos un proceso de producción y en cierta parte de la etapa de producción detenemos nuestro proceso, ¿no? Lo detenemos. ¿Por qué? Porque es muy probable que este producto que aún está en proceso pueda guardarse para luego continuar el proceso, ¿no? O para luego dividirse a distintas líneas. Por ejemplo, voy a... Hago alcohol en gel. La materia prima, perdón, el... La producción principal del alcohol en gel es una. Y luego ya le adiciono que sea citrus fresh, que sea, no sé, que tenga ciertos aromas, rosas, no lo sé. Entonces, yo hago producción como que la base de mi alcohol en gel hasta cierto proceso. Y luego todo ese producto en proceso, producto intermedio, lo almaceno. Para irlo dispensando poco a poco para dividirlo en tipos, en líneas, o en su defecto para continuar el mismo proceso productivo, ¿sí? Entonces, todo eso que yo meto en un almacén, esos son productos en proceso. Productos que todavía no han sido terminados, que les faltan ciertos pasos, ¿sí? Para llegar de venta al cliente final, ¿sí? Es importante que los consideremos muy importante. Es muy importante, ¿sí? Y sí es importante asignarles un espacio físico en el que podamos almacenarlos. ¿Por qué es tan importante? Porque si nosotros no los almacenamos, no los llevamos, no los manejamos bien, lo que va a suceder, ¿sí? Lo que va a suceder es que podamos tener dos órdenes de producción, ¿sí? Dos órdenes de compra, perdón, una orden de compra con dos órdenes de producción, ¿sí? Mi cliente me compra 10 unidades, ¿sí? Y yo tengo 10 unidades que están en producto en proceso y 10 unidades como producto terminada. Y luego esas 10 unidades de producto en proceso pasaron 3 meses y nadie nos las pide. ¿Por qué? Porque no se inventarió, no se sabía que existían, no hubo un buen control. Entonces, si manejan ustedes en sus compañías productos en proceso, es muy importante, es altamente importante que exista un almacén de ello, ¿sí? Esos son productos en proceso. Luego tenemos productos terminados. Que como su nombre lo dice, ¿no? Como bien dice su nombre, son productos que ya han sido terminados, que ya acabaron todo el proceso productivo y que están pasando directamente de venta hacia el cliente final, ¿sí? Esos conceptos son importantes que los conozcamos cuando hablamos de gestión de inventarios, ¿sí? Ahora, dentro de nuestra gestión de inventarios, nosotros tenemos que tener en claro, ¿sí? Dos conceptos importantes y que muchas veces los solemos confundir, ¿sí? Y que cuando manejamos, cuando estamos dentro del almacén, cuando estamos dentro de inventarios, tenerlos así de claros nos facilita mucho nuestra operación, ¿sí? Primero saber qué es control y qué es gestión, ¿sí? El control me permite asegurar que lo que se encuentra dentro de mi sistema, lo que se encuentra dentro de mi Excel, ¿sí? Sea igual al stock físico que yo tengo. ¿Sí? Sea igual, sea idéntico. ¿Sí? ¿Y qué es gestión? La gestión es asegurar que la cantidad que yo tengo dentro de mi almacén es el ideal para poder cubrir todas las necesidades de mi cliente interno, evitando quiebres, evitando que no tengamos, pues, existencias mayores, existencias mayores a las que debería tener, ¿sí? Bien, acá pasamos a nuestra primera ronda de preguntas. Bien, a ver, vamos a nuestras preguntas. ¿De qué manera debemos evaluación? No, la evaluación, todo con nuestra coordinadora. A ver. No tenemos preguntas. Muchas gracias, más bien acá, Roberto. Gracias, te agradezco la comprensión. Bueno, no tenemos preguntas. Ok, regresamos entonces a nuestra presentación. ¿Sí? Control de stocks, ¿sí? Tan sustancial como el propio stock es que no exista desequilibrio, ¿sí? Es decir, que no exista ni rotura de stock ni exceso de stock. Este punto lo hemos conversado un poquito en nuestra sesión número 1, ¿sí? Porque en la sesión número 1 estuvimos con bastantes consultas y por ahí adelantamos ciertas cositas importantes de las sesiones posteriores, ¿no? Que al final estuvo bien, solo ahora vamos a volver a revisarlo y de alguna manera profundizar, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros que tener muy claro que tanto no tener stock como tener demasiado stock es perjudicial, perjudicial para la compañía, perjudicial para la empresa, ¿sí? Y lo revisamos en su momento. ¿Por qué? Porque si yo de pronto en mi gestión empiezo a manejarlo, empiezo a ponerme el título, ¿no? El encabezado de me pongo de estricto y si el cliente interno me pide 100, le compro 98. Y al final ese afán de querer ser muy estricto genero escasez. Entonces, tenemos que tener muy en claro que lo que estamos haciendo no es optimizar, economizar, lo que estamos haciendo es perder oportunidades de venta, ¿sí? Y suele pasar. Y estoy segura que les ha sucedido tal vez en alguna de las operaciones, en alguna de las acciones que realizan dentro de sus empresas, ¿no? Alguien que por ahí diga, no, yo pienso que deberíamos comprar menos, pero el cliente interno pide, no, oye, pero es que necesito para producir, mira, lo sustenta, ¿no? Pero hay alguien que dice, no, no, yo pienso que vamos comprando esto y luego vemos. Y luego vemos, te hace perder ventas, ¿no? Entonces, mucho cuidado con ello, con intentar ser muy exigente, controlar, ¿no? Y al final generar un perjuicio, ¿sí? Y luego tenemos el otro extremo, ¿sí? Tenemos el otro extremo. ¿A qué se refiere el otro extremo? ¿A qué se refiere el otro extremo? Se refiere a la posición de, como siempre me solicitan y tengo que estar mes a mes comprando y tenemos que estar preocupados en que no les falte y no quiero tener ningún inconveniente. Lo que voy a hacer es comprar más, más de lo que me piden. Si me piden 100, mi política es comprar 200, voy a comprar 300, ¿sí? Por eso nunca me van a molestar y mi operación, mi gestión siempre va a ser óptima. No, estamos en un error, no, no, no podemos pensar de esa manera. Tenemos que tener muy en cuenta, muy en claro, que si los, muy en cuenta, ¿sí? Que si nosotros compramos arriba de lo que deberíamos, deberíamos tener, estamos gastando dinero, ¿sí? Estamos gastando dinero de la empresa que podría destinarlo a realizar otros proyectos, otras operaciones, otras acciones que le puedan generar retorno, que le puedan generar alguna, algún retorno, ¿no? Alguna retro, alguna ganancia, ¿no? Alguna ganancia. Entonces, si nosotros pensamos en ellos, nosotros decimos, ah, perfecto, voy a comprarme más, lo que estoy haciendo es parar a la empresa, ¿sí? Y estoy generando a nivel macro de la empresa una pérdida de rentabilidad. ¿Por qué? Porque tengo dinero estancado sin poder usarse. Entonces, ¿qué hago con la compañía? La hago menos rentable, ¿sí? Entonces, siempre veamos asociadas las palabras ventas y rentabilidad, tanto a la escasez como al sobre esto. Tengo escasez, pierdo ventas. Tengo demasiado, pierdo rentabilidad, ¿sí? Entonces, en los dos extremos, estoy mal, ¿no? Estoy perdiendo ese control. Listo. Siguiente. Acá hay tres puntos importantes que debemos tener en cuenta. Cuando nosotros hablamos de stocks, existen muchas gestiones, muchos profesionales que no gustan de tener mucho stock, ¿no? Cosa que no está mal, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que tener stock no es malo. No le tengamos miedo a tener stock. El stock evita la escasez del producto, ¿sí? Recordemos que cuando nosotros generamos stock, compramos más unidades, ¿sí? Entonces, como compramos más unidades, lo que hacemos es generar un menor costo unitario de lo que vayamos a comprar, ¿sí? Y esto impacta en el producto terminado. ¿Por qué? Porque sabemos que por economía de escala, todo lo que compremos a mayor cantidad de manera unitaria nos va a dar, pues, un precio menor, ¿correcto? Siguiente. Tenemos disponibilidad inmediata de cara a la demanda del cliente, ¿sí? El cliente pide y nosotros, ¿sí? El cliente pide y nosotros, pues, los otros lo podemos abastecer prontamente, ¿sí? Bien. Ahora, vamos a conversar sobre los tipos de inventarios que tenemos, ¿sí? Sin embargo, ahora nos vamos a dar una pequeña revisión, una rápida revisión. Y en nuestra sesión siguiente vamos a conversar más a profundidad sobre estos tipos de inventarios, ¿sí? Pero antes de iniciar con lo que vamos a revisar, sí es importante tengamos una pequeña noción, ¿no? De qué tipos de inventarios tenemos. Tenemos el inventario anual, que este inventario, como bien su nombre lo dice, se realiza una vez al año, ¿sí? Al final del año o al inicio del año. Es el que mínimo deberíamos tener. Miren, imagínense que hay compañías que en verdad terminan e inician un año y no conocen sus existencias reales. No saben sus inventarios, no tienen idea. No saben. Luego tenemos los inventarios periódicos, ¿sí? Que son programados con cierta periodicidad de manera anticipada, ¿sí? Generando un cronograma de inventarios que será comunicado a todas las áreas con las que se tenga relación. ¿Por qué? Porque cuando realicemos inventarios, lo más importante es que tengamos la planta en stock. Perdón, el almacén en stock. ¿Por qué es eso tan importante? ¿Sí? Es importante. ¿Por qué? Porque si yo no comunico y no tomamos las precauciones del caso para tener el almacén detenido, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Va a suceder que mientras estoy haciendo el inventario, va a venir algún cliente interno a pedirnos una dispensación. Lo vamos a entregar y como estamos en todo el sacar inventario, no vamos a considerarlo, no vamos a considerarlo, pues, ¿no? No vamos a considerar esa salida y al final no se registra qué genera un faltante, ¿no? Entonces, nos puede generar muchos inconvenientes. Ah, pero es fácil de controlar, yo tengo buen registro. Puede ser, pero mejor evita ese tipo de circunstancias que puedan generar algún descuadre no real, ¿no? Luego tenemos los inventarios cíclicos, ¿sí? Entonces, estos inventarios son conocidos también como inventarios rotativos. Es decir, no se hace un inventario de todas las existencias todo el tiempo, ¿sí? Si no, se hace un inventario, por ejemplo, de los productos que tienen mayor movimiento, que presentan un precio mayor, ¿sí? Cada mes, digamos, y de los otros productos que no tienen esas características, cada dos, cada tres, cada cuatro meses, ¿no? Entonces, los vamos catalogando, ¿sí? Ese es un inventario cíclico. Luego tenemos un inventario permanente, ¿sí? Que este es conocido como inventario perpetuo, ¿sí? Este es de alta exigencia y de alto control, ¿sí? Bien, hacemos nuestra siguiente ronda de preguntas-respuestas. Bien, la parte de suministro y materias primas, repetimos rápidamente. Materias primas, esto es aquello que está directamente relacionado con el producto, que es parte fundamental del producto terminado. Y el suministro forma parte del producto terminado, pero de manera indirecta, ¿sí? Existen criterios para establecer un stock óptimo, sí, pero es un tanto relativo respecto al rubro. ¿Sí? Bien, dicen, mejor que te sobre a que te falte. Sí, o sea, esa frase no está del todo mal, ¿no? Porque al final, mira, pero que te sobre con sustento. Acá ya le damos forma a esa frase. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que voy a tener un stock, ¿sí? Un stock que es lo mínimo que yo necesito, el stock óptimo, ¿sí? Que es lo que yo necesito para producir. Y le sumo un adicional, ¿sí? Y ese adicional, que en teoría es lo que me sobra, ¿sí? Lo conocemos como stock de seguridad, lo puedo utilizar si tengo una venta adicional o si cometemos algún error en nuestra producción, ¿no? Y depende mucho también del tipo de negocio. Si tenemos un negocio que sea de demasiados perecibles o fechas de vencimiento, ahí tenemos que ser muchísima, muchísimo más, más minuciosos con nuestros stocks que generemos, ¿sí? ¿Quiénes son los que hacen los inventarios? Hay dos tipos, en verdad. Uno, que lo haga gente de la misma compañía, de la misma empresa, y tienen que ser personas designadas a control de inventarios, ¿sí? Puede hacerlo almacén si la empresa es pequeña, lo puede hacer almacén acompañado de alguien que pueda ejercer la función de auditor, ¿sí? ¿Por qué? Porque el almacén no puede ser juez y parte, ¿sí? Entonces, tiene que haber una compañía, o de la persona que compra, también se ha visto, o de quien esté a cargo de la jefatura inmediata, pero tiene que haber alguien que acompañe si el inventario lo realiza almacén, ¿sí? De lo contrario, en las empresas que tienen, que son un tanto más de citas, tienen un área que es control inventarios, y ellos se encargan de estar inventariando constantemente, ¿no? Almacenes de materia prima, suministro, almacén de producto terminado, producto de proceso, todos los almacenes, bueno, de cuarentena, todos los almacenes. Esa es una forma. Y la otra forma, ¿sí? La otra forma es que se contraten empresas terceras para poder hacer los inventarios. Que eso es bastante visto ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí tienes el dato exacto, ¿no? Tienes el dato real, y evitamos, evitamos, y también cuando contratas un tercero, tiene mucho el tema de revisión del orden, porque cuando hace el inventario de pronto la persona del almacén, el almacén agarra y la persona del almacén no revisa. O sea, cuento existencias al inicio del pasillo, ah, pero tengo más de esto, de acá dos pasillos. Lo que pasa es que no tenía espacio y lo puse a dos pasillos, ¿no? Eso no sucede si tú contratas una empresa tercera. Todas esas observaciones te las hace llegar, ¿no? Entonces ahí hay un plus. Esas son las dos maneras en las que debería hacerse los inventarios. Ejemplo de inventarios cíclicos. Podría ser, por ejemplo, mira, yo trabajé un tiempo en una industria gráfica, no me acuerdo si les he contado, yo creo que sí. ¿Sí? Entonces, teníamos en nuestra producción los insumos, las materias principales, eran papel, tinta y barniz, ¿no? El papel donde imprimías, las tintas que estaba la impresión y el barniz que colocabas encima del papel para que no se salga la tinta. Entonces, de acuerdo al movimiento y al precio, los papeles inventarían todos los meses. Sin embargo, las tintas se inventarían cada tres meses. Y los barnices cada seis meses. ¿Sí? Por el precio, la rotación que tenía. Sobre todo en verdad era el precio. Todo el almacén, el 80% era papel. Para el control de activos. O sea, el control de activos no requiere que sea suficiente para un control de activos. Salvo constantemente realices adquisiciones, puedes hacerlo periódico. Podrías programar dos, dependiendo del negocio, dos o tres veces. No, eso no tiene que ser un constante. Bien. Victoria, ¿cuál sería el tipo de inventarios? Tenemos varias preguntas. Dale, danos un segundito, por favor. No te preocupes, te voy a dar la palabra en un minutito. ¿Cuál sería el tipo de inventario que se aplica con más confianza en cualquier empresa? O sea, el periódico y el cíclico podría ser. Control. ¿Sí? Porcentualmente se puede establecer un mínimo y un máximo. Conociendo bien el negocio. Depende de cada negocio y conociendo bien el negocio, podría hacerse. Justo en una clase anterior, recuerdo que nuestro compañero que trabaja en una empresa de... 15%, ¿no? De su producción habitual, algo así. David. En todo caso, contratar terceros para realizar sus inventarios, ¿cómo lo hace? Claro. Claro. Exacto. Exacto. Contratar terceros. Sí, eso es en verdad lo mejor, pero a veces es costoso para las compañías, ¿no? Por ejemplo, el Pines en los textiles, contratan personal de afuera para realizar sus inventarios. Luego, al ser observado, que el personal altera datos, observado. Ah, mira. Sí, o sea, cuando viene gente de afuera, a que exista algún fraude por ahí, no, nada. Y es todo mucho más trito, pues, ¿no? Bueno, es importante, sí, sí es muy importante el hecho de poder tercerizar el tema de inventarios. Roberto. Eso es de Coca-Cola. Ellos vienen a hacer inventarios a medio año y fin de año. No saudita de nuestras sedes. Ah, claro, ¿ves? Sí, tienen que haber... Siempre hay alguien que sea... Muy pequeña, todavía está iniciando. Ya, lo va a hacer almacén. Pero pongan a un alguien externo, un alguien que cumpla la función de auditor, para que su inventario sea un tanto más confiable. Que no sean amigos, ¿no? Ustedes, ahí conocemos, ¿no? Ya, el almacén hace el inventario, pero va a ir alguien. Un inventario sería un almacén de productos alimenticios y otro en productos, en materiales varios. En productos alimenticios... A ver, ahí estamos hablando de... ¿No? Y ahí haría un inventario perpetuo. Sí, pienso que sí. Materiales varios. ¿Cómo es manejar un periódico? Leandro, si es algo complicado, porque... Textiles terminados. Y es un trabajo fuerte. Sí, hacer inventarios es... Es... Bastante, bastante... Bastante pesado, ¿no? Y... Y... Es importante que cada vez que hagamos inventarios, ¿sí? Evidenciemos... Las oportunidades de mejora que tenemos, Para que el siguiente inventario sea mucho más fácil. Por ejemplo, miren, yo les cuento algo. Cuando yo trabajaba en esta empresa gráfica, La primera vez que realizamos un inventario, Les hablo hace, pucha, más de 10 años. Sí, a ver... 10, 11 años, más o menos. Inventariar las tintas, Tomó como hasta las 3 de la mañana. O sea, desde las 5 de la mañana que iniciamos inventario, Como hasta las 3 de la mañana. Inventariar tintas. ¿Por qué? Ótulo, no tenían fórmulas, Tenían que pesar unas a unas, Y muchas tenían ya en sus latas. Había tintas mezcladas para sacar otro producto, Pero no sabías Qué colores se habían mezclado Dentro de esa lata. No sé si me dejo entender. ¿Sí? Pero imagínense el desorden, La chamba tan inmensa que había. Sumado a... Que en el almacén Se tenía una cantidad de tintas, Pero en la planta de producción Tenían otra cantidad de tintas Que imprimían. Entonces, Se tenía que inventar el C, Se tenía que inventar la planta, Y en la planta no tenían solo para hacer el trabajo del día, Tenían para hacer trabajos de un mes, me parece. Fue una locura, realmente. Una locura. Pero se evidenciaron muchísimas oportunidades de mejora. En verdad, Yo les soy franca, Ese fue uno de los inventarios más hermosos que he realizado. ¿Por qué? Porque las oportunidades de mejora para este cliente fue... Perdón, para esta empresa Fueron abismales. Primero, Colocar fórmulas en todas sus latas. Definitivamente. Segundo, Colocar fechas de todo lo... De los inventarios, Del último inventario realizado. Tercero, Todo ingresa al almacén. Almacén te dispensa, Lo utilizas y lo retornas al almacén. No puedes tener Tanta materia prima Sin control En una planta de producción. ¿No? Las siguientes ocasiones que se hizo inventario de tintas Era pues... Era hermoso, ¿no? Tomaba creo que dos, tres horas. No te tomaba nada de tiempo Porque ya todo tenía un orden, Tenía fórmulas, Ya se encontró el método. Y cada vez se fue mejorando, ¿no? Entonces cada vez que hagamos inventarios Siempre, siempre observemos Cuál es la oportunidad de mejora, ¿sí? Es perpetuo, sí, correcto, Roberto, ¿no? Sí, es perpetuo, sí. David, si hay un orden, Todo es más fácil. Exacto, David, todo es más fácil. ¿Y cuántos días se demoró Para hacer ese inventario? Ay, no me acuerdo. Fueron tres, cuatro días, creo. No es una empresa muy grande, ¿eh? Pero sí fue muy pesado, muy pesado. Fueron muchas madrugadas. Solo las tintas Tomaron casi 24 horas, imagínense. Solo las tintas. Bien, le cedemos la palabra a Jared. Buenas, buenas noches, Luis. Buenas tardes. Este, le quería hacer una pregunta, ¿me podría explicar de nuevo del inventario periódico? Por favor. Sí, por supuesto. El inventario periódico, y miren, vamos a entrar a más detalle en este tema de inventarios la siguiente sesión, ¿sí? La siguiente sesión. El inventario periódico es ese que tú programas, ¿sí? Y haces el inventario total de las existencias, pero realizas un inventario programado, ¿sí? Haces tu cronograma al inicio, del año, perdón, al final del año, antes de terminar el año, lo lanzas y tienes ya tu inventario programado con un cronograma y haces inventario de todas las existencias, a diferencia del inventario cíclico, ¿sí? Bien, Leandro, el tiempo depende de la cantidad de esto. Por ejemplo, en mi caso, toma más de 25 días, me muero, Leandro. ¿Qué empresa es? Por favor, cuéntanos, compártenos un poquito. Esa experiencia está muy buena. Imagínense, 25 días de inventario. O sea, terminas, y si no, no puedes hacer mensual, puedes inventario, ¿no? A ver, nos comentas por ahí un poquito. Es una empresa textil. Ah, miren, miren qué interesante. 25 días. Bien, regresamos a nuestra presentación. Clasificación de stocks, ¿ya? Ahora, vamos a revisar qué tipos de stocks tenemos, ¿sí? Y estos se dividen por distintas categorías. Primero, qué tipos de stocks tenemos de acuerdo a su caducidad, ¿sí? En función a su caducidad. Tenemos el stock no perecedero, que este es el stock que, si está almacenado bastante tiempo, no nos genera... Estoy con el microactivo, ¿verdad? Sí. No nos genera inconveniente. ¿Por qué? Porque no pierde las propiedades para lo cual fue creado el producto. ¿Sí? No nos genera preocupación el no perecedero. El stock perecedero, sí, nos genera preocupación. Porque pasado cierto periodo de tiempo empieza a perder las características para lo cual fue creado. ¿Sí? Empieza a perder esas características para lo que fue creado. Es... Necesita algún tipo de almacenaje especial, de almacén especial, ¿sí? Que tenga algunas características para... para una mejor conservación, probablemente. Luego tenemos el stock con fecha de caducidad. Este stock es aquel que están... que especifica claramente hasta qué fecha podemos consumir. ¿Sí? Ese es el stock con fecha de caducidad. Y viene a ser un stock perecedero, ¿sí? Porque tiene... Pero este tiene evidenciado, tipificado ya, colocada la fecha de caducidad. Luego tenemos stocks por su funcionabilidad. ¿Sí? El stock de ciclo o el stock activo. Acá vamos a encontrar varios que son similares, ¿sí? Que son medio parecidos. ¿Sí? El stock de ciclo activo es la cantidad de existencias que necesita una empresa en las distintas zonas de su almacén para dar respuestas a la demanda habitual de los clientes internos o distribuidores o el cliente final. ¿Sí? En un plazo amplio. Luego viene el stock mínimo. El stock mínimo es la cantidad mínima de existencias que necesitamos para poder producir y que no se genere... Es lo mínimo que yo debo tener en mi almacén para que no se genere una ruptura de stock. ¿Sí? Apenas estamos alcanzando ese nivel de stock, ya se tiene que hacer un nuevo pedido porque menos una unidad de ese stock que hemos normado, menos una unidad, ya estamos en escasez. ¿Sí? Luego tenemos el stock máximo. ¿Sí? El stock máximo es el contrario del stock mínimo. El stock máximo es la cantidad de existencias almacenadas que no deben superarse. es el límite superior. Si yo tengo una unidad adicional a esa... a esa... a esa... ¡Ay! Al cálculo dado para stock máximo, estoy generando sobre stock. ¿Sí? Y eso puede depender mucho en cuanto a... económicamente cuánto hemos asignado para destinar al almacén en existencias, la disponibilidad que existe en el espacio, ¿sí? La capacidad de almacenaje en las estanterías. Seguimos. Stock de seguridad. ¿Sí? Seguimos en stocks por su funcionabilidad. ¿Sí? Siguiente. Stock de seguridad. El stock de seguridad guarda similitud con el stock mínimo por el hecho de que define una cantidad mínima de producto a tener en stock para cubrir situaciones excepcionales o imprevistos como retraso. ¿Sí? El stock de seguridad sirve para evitar incurrir en una ruptura si se genera una venta inmediata, si se genera un error en producción. ¿Sí? Siguiente. Stock en tránsito o stock en curso. Se considera stock en tránsito a las existencias que se encuentran en algunos de los procesos internos de la empresa. ¿Sí? Que, por ejemplo, se encuentra en el almacén de producto en proceso, ¿no? O está en el proceso productivo en embalaje o en envío o en entrega. Ese es mi stock en tránsito. También se conoce stock en tránsito a los productos, ¿sí? A los productos que pueden estar llegando recién. Genera una orden de compra y recién, genera una orden de compra y va a llegar de acá a 15 días. Entonces, sé que tengo en tránsito por llegar más existencias de lo que estoy solicitando. ¿Sí? Bien. Stock estacional o de temporada. Este tipo de stock es el que se genera cierta época del año. ¿Sí? Y tiene, se genera ciertas épocas del año porque se está realizando un incremento en las ventas respecto a esa época, ¿no? Lo hemos revisado, me parece, la sesión anterior también, lo hemos conversado un poquito en la número uno. Hemos hablado tantos temas. Por ejemplo, Navidad, por ejemplo, las campañas de verano, ¿no? que ahí que menos, la tienda que menos, por ejemplo, vende bloqueadores en sachets. ¿No? Por ejemplo. Stocks de recuperación. ¿Sí? El stock de recuperación son los productos que podemos darle una segunda oportunidad de vida. ¿Sí? Que pueden ser reutilizados o totalmente o una parte de ellos. ¿Sí? El stock muerto o stock inactivo. ¿Sí? El stock muerto es aquel que por más pena que nos dé, tenemos que desecharlo. Ya no podemos utilizarlo, utilizarlo, no podemos darle una segunda oportunidad de vida y más nos está generando gastos de almacenaje, de limpieza, nos genera, espacios utilizados que podrían ser destinados para otro lugar. Nos genera puras pérdidas. ¿Sí? Si ya se volvió un stock muerto, deséchalo. Ahora, la estrategia está antes, ¿no? Cuando el stock ya nos sirve y está inactivo, ¿no? Y conversábamos un poco las sesiones anteriores. Conversar con ventas, por ejemplo. Sacar promociones, packs, que se estira tanto, ¿no? Los packs, ¿no? No tenemos rotación, digamos, de ciertas cremas para manos, pero sí compran bastante los kits esmaltes. Entonces, arma un pack de la crema y el kit esmalte. ¿Sí? Segundo, stock especulativo. Mucho cuidado con este stock, este stock, ¿sí? Porque el stock especulativo es aquel que se genera por ventas que se pensaron hacer pero no se hicieron. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tener ello bien registrado porque después, al final del año, cuando se generen los inventarios, ahí salta un exceso de stock que al final compra, se hizo una mala compra, toma una mala decisión. Entonces, siempre tenemos que tener ahí nuestro sustento. ¿Sí? Y también nos sirve ¿por qué? Porque si estamos viendo que se genera demasiado stock especulativo, probablemente tenemos un área de ventas que está volando libremente como una cometa y no hay quien esté jalando esa cometa y nos está generando un perjuicio, ¿no? Muy probablemente puede pasar ello. Las áreas un poco más más rudas, las áreas tienen un poco más de control como, por ejemplo, logística, el departamento de logística, finanzas, podrían ser quienes jalen esa cometa. Siempre se dice, se necesita de ambos, alguien que vuele con una cometa y alguien que pueda jalar esa cometa. Recuerden siempre esta pequeña explicación, yo la recuerdo bastante desde la universidad porque es cierto, en las empresas siempre se necesita alguien que jale, alguien que diga no, alguien que vuele, tiene que haber, ¿no? No todos pueden ser los optimistas y que vuelen y vuelen y vuelen, ni todos pueden ser los un poco más estrictos, ¿no? Medios negativos que jalen, ¿sí? ¿Cómo tenemos stocks por su operatividad? ¿Sí? El stock óptimo, el stock óptimo es el stock adecuado, el nivel de existencias que ofrecen la mayor rentabilidad a la empresa, es decir, es el nivel de stock que mantiene el equilibrio perfecto entre la satisfacción de la demanda y la reducción de nuestros costos de almacenaje, ¿sí? Luego tenemos el stock cero, el stock cero es la, es no tener existencias, ¿sí? Y aquí se tiene que manejar un, una, una metodología, un sistema de gestión just in time, ¿sí? Que es decir, adquirir justo a tiempo, es decir, adquiero cada vez que me piden, para aplicar un just in time tenemos que estar muy preparados, es decir, tener una cartera de proveedores y conocer cuáles son sus tiempos de entrega de manera muy rápida, ¿por qué? ¿sí? ¿por qué? Porque el stock cero suena muy bien, ¿no? No tengo dinero invertido, estoy en cero, suena muy bien, sin embargo, ¿sí? Sin embargo, si yo manejo un stock cero y digo, voy a aplicar mi just in time, ¿no? Y de pronto cuando me hacen un pedido no tengo ni idea a quién le voy a comprar y recién me empiezo a evaluar proveedores y es más como la decisión al primero que me toca la puerta con precio alto, ni siquiera me da crédito, ¿no? Ahí viene el gran problema. Ahí resulta ser perjudicial y muy perjudicial para nosotros. Entonces, tengan muy en cuenta que aplicar un just in time no solamente es un tema de que suena bien y se vea bien. Seguimos. Stock físico. El stock físico es el número de existencias que están disponibles en el almacén en un tiempo determinado. El stock neto, el denominado stock neto se consigue restando la cantidad de stock o inventario en el almacén a la cantidad de stock demandada que aún no ha sido satisfecha. El stock disponible se obtiene sumando el stock actual en el almacén y el stock que se genera con los pedidos a proveedores que estén ya en curso y restándolo demandado o por satisfacer. ¿Cómo así? Es decir, yo tengo en mi almacén tengo 20 unidades. ¿Sí? Resulta que un cliente interno me pidió 10 unidades y está por llegar 20 unidades más. Entonces, si yo tengo 20, mi cliente interno me pide 10, en verdad tengo 10 unidades. Ah, pero está por llegar 20, entonces tengo 30 unidades. Así en mi sistema diga 20, mi disponible son 30. Así venga alguien y me diga oye, pero tú tienes 20 en el sistema pero tienes 20 por llegar en orden de compra. Sí, es verdad, pero tengo 10 que ya están comprometidos. Entonces, ese es mi stock disponible. ¿Sí? Vamos a ronda de preguntas, respuestas. ¿A qué se refiere con jalar y volar? Ah, ya, Inés. Me refiero a imagínate una cometa, ¿no? Ahorita estoy moviendo las manos y explicándoles, pero estoy con la cámara apagada. Les pido disculpas, pero estoy un poco no presentable. Bien, miren, imagínense la cometa, ¿no? La cometa vuela. Si tú le sueltas el hilo a la cometa, le sueltas la cuerda, la cometa se va a ir volando, ¿no? Siempre necesita alguien que puede estar sosteniendo esa cometa y no dejando que se vaya volando y que se la lleve el viento, ¿no? Estás jalando. Entonces, eso se necesita en las empresas también. Alguien que pueda volar, pero también alguien que pueda sostener, que pueda jalar, que pueda decir, oye, no, aterricemos, no generes esto especulativo, ¿no? Espérate. Yo sé que quieres vender mucho, pero mi almacén está lleno y no lo utilizas. ¿Se dan cuenta? Esa es la similitud aplicada a nuestro rubro. ¿Sí? Bien, regresamos a nuestra clase. Bien, seguimos, ¿no? Gestión de inventarios y acá es importante conversar respecto a la demanda dependiente y a la demanda independiente, ¿sí? La demanda dependiente tiene que ver con el proceso productivo y depende de un programa de producción, ¿sí? Y la demanda independiente son todos los procesos que ayudan de manera indirecta al proceso productivo, ¿sí? Esto es por simple conocimiento. Ahora vamos a hablar de los costos de la gestión de los inventarios, ¿sí? Tenemos costo de las órdenes de reposición, ¿sí? Este costo engloba todas las acciones, gastos, operaciones, llamadas, controles, todo lo que hacemos para poder reponer una materia prima, lo que el cliente interno nos pida. Para poder reponerlo, nosotros necesitamos, ¿sí? necesitamos algunas acciones y todas esas acciones forman parte del costo de las órdenes de reposición, ¿sí? Luego tenemos el costo de mantener el producto almacenado, ¿sí? Y se denomina también el coste de mantenimiento, es decir, de tener nuestras existencias en ese espacio físico y tenerlos en ese espacio físico totalmente resguardados, protegidos, bien. ¿Sí? Siguiente. ¿Qué tenemos? El coste derivado de las infraestructuras, ¿sí? Este coste no cambia a si tengamos almacenada una unidad o tengamos almacenadas 300 unidades, ¿no? ¿Por qué? Porque la infraestructura siempre va a ser la misma, ¿sí? Siempre va a ser la misma. Algunas partidas referentes de coste para que podamos para que podamos tenerlo un poco más claro son, por ejemplo, el alquiler del almacén, ¿sí? Los salarios del personal, las pólizas de los seguros, ¿sí? Que corresponden que corresponden al lugar donde estemos, la luz, por ejemplo, yo prendo la luz de mi almacén para alumbrar a 100 unidades y para alumbrar a las 10 unidades que tengo en este momento almacenadas, ¿no es cierto? Seguimos. Coste derivado del producto almacenado, ¿sí? También denominado costo de mantener. Este costo sí cambia por la unidad almacenada a diferencia del costo de infraestructura, y comprende las siguientes partidas. Roturas, pérdidas, robos, pólizas de seguro ligadas a los productos, energía eléctrica ligada a cada producto, ¿sí? Por ejemplo, refrigeración, conservación de productos, el coste financiero o uso alternativo del dinero equivalente al valor de lo que está almacenado. Y este coste que es, este coste que es muy importante, ¿sí? Es altamente importante, sin embargo, muchas veces no sabemos cómo calcularlo y muchísimas veces ni se considera, ¿sí? ¿Cuál es este? Es el coste originado por la carencia de, el coste de ruptura que es el originado, ¿sí? Está originado por el que no tengo producto. Si no tengo producto, ¿en qué me afecta? ¿En qué me impacta? ¿Sí? ¿Qué opción va a tomar el cliente? Si yo no le doy respuesta, ¿qué opción va a tomar el cliente? ¿Sí? Bien, hasta acá vamos a conversar respecto a inventarios, ¿sí? Y pasamos a nuestra penúltima ronda de preguntas y respuestas. Mayerlis, si aún no ha llegado el producto de la empresa, debería estar en un inventario, pero en tránsito. Correcto, así es. Está en inventario, pero está en tránsito. Está llegando. ¿Sí? Está por llegar. Pero lo vas a tener disponible, de repente por ahí va tu pregunta. O sea, ¿es un stock disponible? ¿Sí? Porque está por llegar. Ahora, ¿puedes confirmar la fecha de la disponibilidad? Sí, por supuesto. Bien, vamos entonces ahora a nuestro siguiente tema, que en verdad son temas que vamos a ir tocando de acá hasta que termine nuestro curso, ¿sí? Todo lo que es almacenes inventarios. Vamos a conversar respecto a qué es la gestión de almacén. ¿Sí? La gestión de almacenes se define como el proceso de la función logística que trata la recepción almacenamiento y movimiento dentro de un mismo almacén hasta el punto de consumo o de cualquier material, materia prima, similaborados, en proceso, terminados, ¿sí? Así como el tratamiento de información de los datos generados. ¿Sí? Cuando hablamos de almacenes, tengamos en cuenta estas cinco palabritas. ¿Sí? ¿Cuáles son? Uno, recepción, que ahora vamos a conversar el día de hoy. Dos, almacenamiento, ¿sí? Que está relacionado al registro, que es lo que vamos a conversar hoy. Control de inventarios, ¿sí? Preparación de pedidos, ¿sí? Que es la dispensación de los productos y la distribución que la vamos a tocar la sesión número cinco. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el objetivo, entonces, de gestionar los almacenes? Y acá hay dos palabras que nos tenemos realmente que aprender que aprender. Primero, garantizar el suministro, y acá están las palabras, continuo y oportuno, ¿sí? Continuo y oportuno de los materiales y medios de producción requeridos para asegurar los servicios de forma ininterrumpida y rítmica. Ese es el objetivo del almacén. Entonces, el almacén no solamente es recibo y dispenso, ah, oye, necesito esto, ah, no sé, no me lo trajo producción, no me lo trajo compras, ay, no sé. No, también es parte de su responsabilidad, ¿sí? También es parte de su responsabilidad asegurar que al cliente interno no le falte nada. También es parte de esa responsabilidad, ¿sí? Sí, bien, entonces, ¿qué es un almacén? Un almacén es un lugar especialmente estructurado y planificado para custodiar, proteger y controlar los bienes de activo fijo o variable de la empresa, ¿sí? Antes de que le sean pedidos por el cliente interno o para el cliente final, ¿sí? Antes de que sean requeridos para poder ingresar a producción o que sean pedidos para la venta final, ¿sí? Para la venta final. Entonces, el almacén es lo que me quedé colgado un momento porque quería mencionarles algo. El almacén no es ese espacio que muchas veces estaba destinado a, como no lo utilizamos, no viene mucha gente por acá ya que este es el almacén. No, ahora los almacenes son debidamente construidos, elaborados, trabajados, ¿sí? ¿a fin de qué? ¿a fin de entender a qué es entendido que ahí adentro se gestiona todo el dinero de la empresa? Entonces, tiene que ser un buen lugar, ¿no es cierto? Tiene que ser un buen lugar. ¡Ay, ay, ay! Me fui hasta el final, perdónenme, perdónenme, por favor, a ver. Ahora, tenemos tipos de almacenes, ¿sí? Tres tipos de almacenes. Uno, según la naturaleza del producto. ¿A qué se refieren los almacenes según la naturaleza del producto? Uno, almacén de cuarentena. Recién llevan mi producto y este producto necesita una evaluación especial, lo paso a cuarentena. En cuarentena lo evalúan, lo analizan, ¿sí? Lo evalúan, lo analizan, el almacén lo pasa a un almacén especial donde necesitaremos una mayor revisión. Ese es denominado almacén de cuarentena. Uno, después en cuarentena lo revisaron, lo aprobaron y se va al almacén de materia prima, según almacén. Ay, perdónenme, estoy explicándoles el flujo de materiales. Según almacén, aprobado, ¿sí? Luego, estos productos aprobados son dispensados si se va a producción, ¿sí? Podemos tener un almacén de producción, probablemente, ese es otro tipo de almacén. Este producto, estos productos que se están realizando son detenidos en cierto proceso, ¿sí? Son detenidos y estos ingresan un almacén de producto en proceso. Otro almacén que depende, que se encuentra en el flujo de materiales. Luego, estos productos en proceso salen y ya terminan su proceso productivo. Entra un almacén de producto terminado. Ese es un almacén dependiendo en el flujo de materiales. ¿Se dan cuenta? Es todo lo que va siguiendo en el camino de producción hasta que llega a venta al cliente. ¿Sí? Siguiente, tenemos el almacén según la naturaleza del producto. Según la naturaleza del producto son, por ejemplo, productos naturales, productos controlados, productos inflamables, ¿sí? Ese tipo de productos. Luego, tenemos el almacén en cuanto a su localización. ¿A qué se refiere? Se refiere a el almacén de acuerdo a su ubicación. Tengo un almacén principal y tengo tres almacenes secundarios. Tengo un almacén regional, ¿sí? Tengo un almacén distrital, tengo un almacén que se encuentra, por ejemplo, en la capital y tengo otros en provincia, ¿no? Esos son de acuerdo a su localización. ¿Qué es esto? A ver, perdónenme. Ah, bien, los almacenes tienen que tener ciertos procesos que vamos a revisar ahora, ¿sí? Aquí los vamos a revisar. Por ejemplo, el proceso de recepción de mercadería, que recuerdo que fue bastante consultada en nuestra sesión número uno. ¿Sí? La recepción de mercadería es el proceso mediante el cual los productos que han sido adquiridos a un proveedor llegan al almacén para que sean clasificados, controlados y colocados en él. ¿Sí? Recordemos ello, clasificados, controlados y colocados en él. No solo es la acción de lo recibo y lo dejo en la puerta. ¿Sí? Ese es el proceso de recepción. Para ello necesitamos algunos puntos importantes, como por ejemplo, ¿sí? La planificación de información. La planificación e información nos permite planificar las llegadas con el área, por ejemplo, de compras o provisionamiento que deberían constante, que deben constante estarnos informando de qué es lo que va a llegar, a qué hora, cuál es la cantidad. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no tengamos cuellos de botella, no tengamos camiones en la puerta esperando que les podamos recibir y personal sumamente saturado. ¿Sí? Y clientes internos desesperados porque se les entreguen los pedidos, ¿no? Y lo primero que nos entregan es lo que van a usar de una semana y luego, y lo urgente está el camión que está dando la vuelta a tres cuadras. ¿Se dan cuenta por qué pasa esto? Y es algo real, ¿eh? Que probablemente les ha sucedido. Esto pasa porque no hay una buena planificación de información. Solamente por ello. ¿Sí? Siguiente. Es imprescindible una buena gestión de la información y que todos los actores estén al corriente, todos los que están implicados en la compra, en el proceso de llegada hasta el cliente interno, estén al corriente los pedidos. ¿Sí? Y esperen sus horas de llegada. Luego tenemos la descarga y gestión de los muelles de carga. ¿Sí? Este bloque de operaciones hace referencia a que los productos que son descargados tienen que tener ya un lugar establecido hacia dónde van a ingresar, por dónde van a descargarse. ¿Sí? Para que ingresen directamente a los racks que les corresponden. ¿Sí? También tiene que ver con que el personal adecuado esté disponible, esté preparado para el momento de la recepción. ¿Sí? Para que de esta forma sepan cómo operar los equipos, sepan cómo recibir el producto, sepan darle el tratamiento adecuado. ¿Sí? Si no tenemos preparado dónde ingresan los productos y quién los descargan, créanme que vamos a sufrir mucho realizando una pequeña recepción que podría haber sido de 30 minutos, la vamos a volver en dos horas, afectando sustancialmente no sólo a la compañía, sino a los distintos proveedores, los distintos socios comerciales que se encontrarán esperando. ¿Sí? Siguiente. Documentos que justifican la recepción de una mercadería. Para justificar la recepción de la mercadería, se tiene que tener primero la orden de compra de la empresa. ¿Sí? El pedido, porque ahí vamos a poder validar las características de lo que estamos recibiendo. ¿Sí? Segundo, se tendrá que tener la guía de remisión y en algunos casos se tendrá que tener la factura. Algunas empresas lo piden, algunas empresas no, porque se envía de manera digital. ¿Sí? Cuarto, se podrá tener una hoja de recepción en donde diga para qué va a ser destinado la mercancía que está llegando. Esto no es indispensable, es una sugerencia, pero también se tienen algunas características especiales, algunos documentos especiales que sean propios del negocio. ¿No? Por ejemplo, algunas empresas para poder recibir una mercadería necesitan un certificado de calidad. ¿No es cierto? Otras necesitan que tengan una cartilla de colores. Otras necesitan el prototipo, la muestra adjunta, firmada, ¿no? Existen distintas características. Lo que mencionamos aquí es lo básico para poder recibir una mercadería. ¿Sí? Porque no puede ser que te mande la guía más tarde. No, no puedes mandar la guía más tarde. Lo estoy recibiendo hoy, ahora. ¿No? Siguiente. el control de calidad en el proceso de recepción de la mercadería. ¿Sí? El control de calidad en algunas compañías, en algunas empresas, lo hace la misma persona de almacén, de acuerdo a las características indicadas, tanto en la orden de compra, como probablemente en el checklist elaborado. ¿Sí? Se tendrá que verificar, por ejemplo, la cantidad de modelo y ciertas características que estén en esos documentos. ¿Sí? Es importante saber qué es parte del embalaje, qué es parte del producto también, el embalaje. No solamente quiere decir que yo voy a revisar el producto que se encuentra dentro de la caja. ¿Sí? Yo también voy a revisar la protección que tiene este producto. Ah, lo que pasa es que el cliente, el proveedor me dice, sí, la caja está dañada, pero el producto está bien, a ver, ábrelo, míralo, está perfecto. Sí, pero si me entregas una caja dañada, lo más probable, ¿Sí? Lo más probable ¿Qué es? Lo más probable es que no vayamos a poder almacenarlo con tranquilidad porque en los siguientes meses se va a malograr este problema. ¿Sí? Ahora, dependiendo de la carga que recibimos, se necesitará una revisión especial de un área denominada control de calidad donde tendrán que hacer una evaluación mucho más profunda en la que se realizarán muestreos según las estadísticas que puedan manejar, ¿No? ¿Sí? Y esta evaluación requiere de tener un almacén especial que vendría a ser el almacén de cuarentena ¿Sí? Esta es una zona que está reservada y que está preparada para realizar análisis a las materias primas, suministros, a todo aquello que vayamos a recibir. ¿Sí? Y ahí se realizarán distintas pruebas. Por ejemplo, ¿No? ¿Qué pruebas podemos realizar? A ver, si yo soy una empresa que vende adhesivos, probablemente le haga una prueba de adhesividad, ¿No? Para ver si se desprenden las etiquetas que estoy vendiendo fácilmente de los frascos donde deberían ir pegadas. ¿No es cierto? Luego tenemos el proceso de recepción, en el proceso de recepción de mercadería el etiquetado, ¿Sí? Y el etiquetado tiene que ser, eh, tiene que darse, tiene que haber un etiquetado. El etiquetado lo podemos hacer nosotros, ¿Sí? O el etiquetado puede venir desde mi proveedor. Al proveedor le digo, por favor, necesito que cuando me entregues mi producto, ¿Sí? Me coloques, cuando me entregues el producto, me coloques, eh, por ejemplo, el tipo de producto, la descripción, ¿Sí? La orden de compra, la cantidad que viene ahí adentro, ¿Sí? Ciertos datos que al final me muestren el contenido del producto, ¿Sí? Al final me muestren el contenido del producto. Luego tenemos etiquetas de manipulación o uso, ¿Sí? Esta etiqueta de manipulación o uso me permite poder, la etiqueta de manipulación o uso me permite saber cómo debo tratar este producto, ¿Sí? etiqueta de procedencia y destino que muchas veces tiene que ver ¿Con qué? Tiene que ver con, eh, ¿De dónde viene? Si es producto de importación, ¿Quién lo está importando? ¿Sí? Bien, entonces, después de haber recibido la mercadería, vamos a hacer un pequeño resumen de qué puntos son importantes. Por ejemplo, comprobar los daños o desperfectos de las mercancías que han llegado al almacén. Segundo, acondicionar y etiquetar las unidades de almacenaje. Tercero, almacenamiento de las mercancías teniendo en cuenta la ubicación asignada a cada producto. Cuarto, comprobación del estatuto de cuarentena de los productos recibidos. ¿Por qué el área de control de calidad podrá tener distintas actividades que probablemente al final descuiden nuestros productos evaluarse, ¿no? Recepción de artículos devueltos por clientes. También tener una zona especial en los artículos que van a ser devueltos por los clientes. ¿Sí? Bien, ahora pasamos al registro de mercadería. ¿Sí? El procedimiento de registro de mercadería es de vital importancia y es un procedimiento que tenemos que tener claro, muy claro, ¿sí? Súper claro que no se puede realizar solo los viernes, solo los fines de semana, yo solo registro los miércoles en la tarde. No, se registra al momento de la recepción. ¿Sí? Si no tenemos suficiente personal en el almacén y sentimos que el movimiento nos abruma, lo que tenemos que hacer es establecer horarios. ¿Sí? En las mañanas realizo recepción y registro y en las tardes realizo dispensación. ¿No? Podemos manejarlo de esa manera, pero nos tenemos que organizar porque el registro tiene que ser de manera inmediata y esa organización que nosotros tengamos tenemos que comunicarla al área de aprovisionamiento porque si no hablamos y no nos comunicamos el área de aprovisionamiento nos va a programar una entrega en la tarde cuando nosotros estamos preparando todos los pedidos para dispensar. ¿Sí? Entonces, este es un procedimiento que se realiza al momento de identificar la existencia de productos, bienes o mercancías de una empresa. Registra la cantidad de una mercancía obtenida. ¿Sí? Acá tenemos un modelo de lo que es un registro, ¿sí? En el que podemos ver está la guía de remisión, el número de serie, todo ello, la fecha, ¿sí? También si tenemos devoluciones de alguna mercadería la podemos poner aquí, ¿sí? ¿Quién nos está entregando, quién lo está recibiendo, ¿sí? Todos los datos que tengan que ver con nuestro registro. Bien. Ahora, ¿qué es el CARDEX? Estoy segura que muchos lo conocemos, si no somos todos, ¿sí? Este es un documento de... es un documento contable, pero es lo que mínimo debemos registrar, tener, ¿sí? es un registro de entradas, un registro de salidas, de un almacén, ¿sí? Para registrar todos los movimientos que se están realizando y poder mantener un buen control, ¿sí? Ese es nuestro CARDEX. Bien, hemos llegado entonces al final de nuestra sesión y pasamos a nuestra última ronda de preguntas y respuestas. Yarete, danos un minuto, por favor. Vamos con las preguntas. Fernando, solo por tenerlo yo más claro, el porcentaje del que pregunté al corte anterior lo debe establecer logística o cadena de suministros a la cadena logística dentro de la cadena logística. Ah, a ver, espérame. El porcentaje de stock, ¿verdad? Mira, lo hace la cadena logística, sí, pero toma de insumo la parte de producción y ventas. Probablemente la confusión de Fernando va que la cadena de suministros es la que analiza mucho más la parte de producción, ¿no? Pero es logística quien profundiza en almacenes, inventarios, cada uno de sus eslabones, ¿sí? Logística. David, he visto que dice Picking Packaging, sí, correcto, lo explicamos. No sé en qué parte estuvo porque ya les he dado la explicación, no leemos mucho las diapositivas, ¿sí? Está en el Picking Packaging, está en la recepción, ¿verdad? Bien, el Picking, ¿sí? Es el transporte de la mercadería, es como muevo yo mi mercadería, los movimientos que realizo. Y el Packaging es el embalaje, la cobertura, el empaque de mis materiales, ¿sí? Ese es el Packaging. La clase que sí vamos a tener, y va a ser bien densa, y vamos a tener ahí, tiene que tomarse un buen café, yo también, es la siguiente clase, vamos a revisar muchos conceptos, si es almacenes basados en seguridad, vamos a hablar de seguridad, ahí vamos a tocar bastantes, bastantes conceptos, señores, así que tenemos que estar preparados para esa clase. Bien, pasamos a Yared, cuéntanos, te escuchamos. ¿Me podría hablar un poquito más del registro de consignaciones? Que no puedo entenderla bien. el registro de mercadería. El registro de mercadería, ¿sí? Es, apenas llega tu material, tus materiales, apenas llegan al almacén, a la empresa, debemos registrarlos. ¿Dónde los registro? Si manejo un sistema, los meto de frente al sistema, ¿sí? Si lo realizo en Excel, lo ingreso de frente al Excel. ¿Dónde la idea es que todos tus, todas tus existencias, todos tus registros estén llevados al momento. Y no dejemos el registro para el fin de semana, dejemos el registro a mañana, lo registro. No, tiene que ser al momento. Porque si no, te vas a generar demasiados descuadres en las, en las existencias, sea para más o para menos. ¿sí? Estoy bien, mis gracias. A ti, Jared. Bien, le damos, ya no tenemos más preguntas. Como siempre, ha sido un gusto enorme poder estar conectada, poder, poder estar compartiendo estos, estas, estas horas de clase y conociendo las experiencias que nos comentan y compartiéndoles algunas experiencias. Espero que la clase haya sido de su agrado y nos estamos viendo el día lunes. Que tengan un excelente fin de semana, ¿sí? Que la pasen muy bien. Les doy, le doy el pase a nuestra coordinadora. Muchísimas gracias por su participación. Te doy el pase, Lucía. Gracias. Gracias.